Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy subiendo al canal sobre LLM Ops y trabajaremos de nuevo hoy con el Toolkit Open by Node de Intel y hoy vamos a hacer un tema bastante entretenido que es la corrección de errores gramaticales hecha con inteligencia artificial. Vamos a utilizar dos modelos que los tenemos disponibles en Hugging Face y primero los transformaremos al formato IR de Open by Node que es un formato propietario que usa esta librería que esencialmente lo que hace es comprimir el modelo aquí no hacemos cuantización todavía, solo comprime el modelo y luego haremos una cuantización del modelo de uno de los componentes porque el otro es bastante sencillo. El tema de corrección gramatical de errores es algo que seguramente nos encontramos con ello en muchos de los programas que habitualmente trabajamos con ellos como son navegadores o editores de texto que nos dicen qué palabras están mal o nos también nos sugieren cómo podríamos reescribir una palabra o reescribir una frase porque gramáticamente es incorrecta. Esto para los que no somos nativos en un lenguaje pues la verdad que muchas veces nos viene muy bien. Los vamos a ver en inglés los modelos, bueno, ahí es cierto que la base de datos perdón, sí, el dataset que se usan para entrenar estos modelos están en inglés tengo que investigar a ver si los hay en otros idiomas pero bueno, de lo que se trata hoy es de ver cómo se hace un componente para hacer este tipo de tareas y cómo lo podemos implementar en una infraestructura de bajo coste y que corra en CPU y sin necesidad de una CPU con un tiempo bastante aceptable muy, muy aceptable. La pipeline en principio se compone de dos componentes uno que detecta si una sentencia contiene errores obviamente esto es un clasificador va a ser un clasificador con un cero que nos va a dar un score que nos va a decir si la sentencia tiene errores o no obviamente si está cercana al uno pues la sentencia tiene errores o sea, podemos filtrar con un threshold, a través de un umbral si está por encima de su umbral la consideramos que tiene errores o no y luego un corrector primero hay un detector y luego hay un corrector ambos están hechos con transformers bueno, perdón, uno está hecho con un transformer y el otro está hecho con un LLM que es el modelo T5 de Google y que ha sido entrenado con un modelo sentence to sentence para, digamos, con un dataset que está específicamente diseñado para hacer corrección de sentencias sí, corrección gramatical muy bien pues vamos allá os he preparado un output como es habitual que luego subiré al repositorio y que podréis luego bajar a vuestro entorno local y bueno, instalar y hacer los mismos procesos los mismos pasos que vais a ver aquí aquí os paso, bueno, la documentación las librerías que vamos a utilizar para la optimización y la conversión pues vamos a utilizar por un lado la librería Optimum de Hugging Face y la que nos ayuda en colaboración con OpenByNo a transformar los transformers los modelos con el formato transformers al formato IR aquí os paso también una la documentación del formato IR que al final, bueno, son dos ficheros el XML con la topología y el BIM con los binarios y los data este formato, como os digo no está cuantizado simplemente lo que hace es si solo haces la transformación lo que hace es comprimir es un formato que en principio pues reduce todo lo que es innecesario y bueno, pues es propietario de OpenByNo o sea, de OpenByNo, como ya sabéis es de Intel y bueno, esto es y la librería Optimum es algo de Hugging Face es una tool, una utility que nos permite optimizar los modelos pues con diferentes frameworks con TensorRT para AMD, para Intel con TensorRT, para Intel para Intel, para Intel con OpenByNo o Neural Compressor para AMD, para V2 si las trae ni una inferencia la plataforma hardware y luego para TPU Sabana esto no sé ni lo que es pero bueno y esto tampoco esto va a ser honesto hay tantas cosas nuevas que a uno no le da tiempo a ver todo, ¿no? y luego para también hay integraciones con Runtimes como NNX que ya lo hemos visto estamos trabajando con él en varios vídeos en el canal bueno también os paso cómo funciona aquí os doy un link que nos viene a hablar de cómo está hecho el dataset para la corrección son dos links en definitiva este es uno y el otro es el fichero a ver por cierto esto parece que está hecho eh Nápoles y alumnos tal y bueno es un eh bien como como se hace y aquí tenéis efectivamente el paper está es este si no me equivoco no perdonad este de aquí este es el paper creado que está hecho por la universidad John Hopkins University bien aquí os explica cómo diseñan el el dataset que en principio pues si eh se tiene acceso a eh este es el cola este es el de detección el otro no no tenemos acceso ahí solo se tiene acceso bajo demanda por eso eh ya lo que tomamos aquí directamente es un modelo eh para hacer la la corrección gramatical que ya ha sido entrenado con el con el con el eh modelo de de corrección de gramática o sea eh no tenemos acceso a él eh solo se tiene acceso vía petición con lo cual no podemos echarle un vistazo eh en cambio la gente de de google pues bueno tú ha tenido acceso y de hecho han creado un modelo que está especialmente entrenado con con ese con ese dataset que ahora lo y ese modelo lo puedes descargar directamente de jugging face la corrección o sea el problema de de gramatierro es corrección eh o sea la corrección gramática de errores es una es un problema de eh text to test o secuencia tu secuencia de texto algo para lo que está diseñado el T5 eh que que es un modelo que está digamos entre eh que tiene una arquitectura pensada eh en en este tipo de de tareas y con el sequence to sequence eh te permite hacer eh otras múltiples subtareas una de ellas como te digo puedes hacer traslación de texto puedes hacer sumarización puedes hacer eh como es aquí clasificación también pero en vez de hacer una clasificación como hacemos con un clasificador convencional que das un una probabilidad por cada clase aquí lo que te lo que te como es un sequence to sequence el original eh lo que te da es una una label una label en string este texto pertenece a esta label y otro de las cosas que podemos hacer esto lo pues considera como una eh traslación una traducción esto es trasladar un un texto incorrecto a uno correcto o sea el modelo T5 está muy bien eh diseñado para este tipo de tarea en concreto aunque os ya os digo para otras muchas más si os veis el papel del T5 eh es un es un como veis esta esta puede hacer varias varias eh funciones o varias tareas lo que llaman instruction fine tuning esto es tú le das una instrucción y pones una versión mejorada el chain of through eh esto chain of thoughts que esto esto lo hemos visto un montón de veces en un montón de vídeos en el canal que es la resolución de problemas eh de razonamiento luego Q&A y eh sí Q&A y y traslación de de como se llama como veis aquí traslación eh o está aquí bueno eh traslación lo permite hacer aunque no lo veamos aquí en este dibujo pero vamos eh podéis leeros el 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 paper y os da una impresión primero entre las con los data sets que han utilizado para para utilizar para hacer el fine tuning del T5 original toda la serie de tareas y data sets que han utilizado y eso te da una idea de eh qué potente es este modelo aunque como también es cierto que este modelo ya ha quedado eh bastante eh sobrepasado por los por las últimas eh mejoras no darse cuenta que este modelo aunque es relativamente moderno ya tiene un año y pico que aquí es pues la prehistoria prácticamente no obstante vais a ver que para esta tarea eh es más que suficiente vamos allá entonces el primer componente o sea el componente que va a hacer la corrección de errores la lo vamos a hacer con un T5 y la el chequeo de si una sentencia tiene un error gramatical lo vamos a hacer con otro con otro con un transformer que es el Roberta que está entrenado con un data set que se llama cola este sí que tenemos acceso si lo veis aquí este por ejemplo es una versión y ya veis que lo único que te da es un un uno o un cero diciéndote si la eh sentencia un uno está mal y un cero está bien es correcta bastante sencillo vaya entonces la pipeline en total va a ser primero pasaremos un texto a través del detector en base a sentencias si el detector nos dice que la frase o la sentencia contiene errores pues la pasaremos a la corrección gramatical para que nos dé una versión que corre gramáticamente correcta bien eh instalamos lo que necesitamos lo único nuevo que he necesitado ya que ir a instalar era dataset y giver esto lo he instalado por si acaso pero en principio mi instalación como ya llevo varios vídeos utilizando OpenVINO ya tengo un un entorno de conda ya creado o sea que bueno si no luego cuando toméis el notebook pues descomentáis si os creáis un 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 entorno con la tecnología que queráis con virtual environment con vend con lo que queráis eh y instaláis las librerías que vienen en esa celda luego eh importamos las las librerías como veis aquí desde desde Optimum veis que está integrado con Intel OpenVINO y tienen eh unos equivalentes para tratar con los modelos eh sequence model for sequence to sequence y eh sequence to sequence classification o sea veis que tiene eh ya unas propias eh eh clases eh digamos preparadas para trabajar con con OpenVINO esto Optimum como ya eh habéis visto antes es una parte de Hugging face es un tool desarrollado por como veis aquí es una extensión de transformers bien entonces primero trabajamos con el 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 chequeador de gramática y como veis aquí eh lo único que estamos es apuntando al ala al card a la hoja de Hugging face del modelo este es el modelo el el roberta base entrenado con el dataset cola y eh lo bajamos y luego lo eh convert lo cargamos con el perdón lo si lo cargamos y y una vez una vez cargado con la clase si eh si ya lo tenemos transformado si no lo tenemos transformado lo que hacemos es transformarlo de acuerdo eh lo único que haces aquí con la clase que ya tiene diseñada eh optimum es lo cargas como si estuvieras cargando el 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 modelo convencional y luego lo salvas y eso te lo va a salvar ya en el formato eh ir si nos vamos aquí a a roberta cola base vais a ver que ya tenemos los dos ficheros el bin y el xml recordar que el xml es la metadata la composición del modelo como veis estos son todas las layers del modelo y el binario pues son los pesos y los bias entonces aquí hacemos una prueba eh como veis aquí la pipeline que vamos a utilizar es una pipeline de de hugging phase utilizamos test classification el modelo es el grammar checker model el jack con open by no y el grammar checker tokenizer es directamente el tokenizer del propio modelo o sea no hay que no hay que esto no hay que cuantizarlo y como veis aquí eh le pasamos una una sentencia que obviamente está mal eh energy y bueno eh sin sin gramaticalmente está está mal electrical no existe y energy es con una y latina y al final no y entonces pues bueno como veis aquí una vez que se ha hecho la predicción podemos volvérselo a pasar pues veis que nos da un score y luego esto pues lo podemos eh podemos eh digamos filtrar a través a eh por encima de que consideramos un error o no consideramos un error pero en principio vaya eh podéis hacer pruebas con diferentes con diferentes eh más largas más cortas para ver dónde bueno pues cómo se comporta qué tipo de score nos da eh y bueno en en principio el el predicted score es algo que nos que que nos da como que como una probabilidad calculada en base a qué diferente es la sentencia que has pasado o sea cuánta o cuántos toques tienes incorrectos y en principio bueno electrical creo que es una palabra si no me digo que existe en el idioma inglés lo que sí que no existe es energy no está ahí la palabra puede existir otra cosa es que luego lo que haremos con el con el 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 gramatic grama corrección es también comprobar que la la frase digamos que tiene sentido no porque esto no sólo que que pongas unas cuantas palabras que existen todas juntas en una frase sino que tiene que tener sentido o sea aquí el el checker eh nos va a decir eh qué porcentaje de palabras o que están eh tienen eh errores gramaticales o están incorrectas y luego de aquel el siguiente componente nos va a convertir la la sentencia incorrecta en una correcta el modelo que bajamos como os decía es este el flante 5 largue large grammar síntesis este modelo vamos a buscarlo si no no lo he buscado antes un segundo si aquí lo tenemos eh y aquí tenéis como se trabaja con este modelo que como veis ya eh también la eh pipeline es diferentes text to text generation a los eh colocaré también el este entonces bueno cargamos el modelo y misma operación eh con la clase ov model for sequence to sequence también o sea todas todas las clases que puedas utilizar en en jugging face tiene sus sus equivalentes en eh open bin o lo único que le tienes que poner es el ov por delante y aquí lo mismo si no tienes el directorio pues eh cargas el modelo y lo y lo salvas al eh ya el modelo en formato f5 larguegrama y como veis aquí ya nos ha cargado el modelo o sea nos ha pues perdón un momento veis aquí tenéis el bin ni el xml aunque aquí esto ya es un lllm es bastante más complejo de lo que pueda ser el el propio el propio un propio transformer como el roberta bien la pipeline como la veis la vamos a generar eh idénticamente a como la generamos con un modelo eh con un modelo con un elemento con un transformer eh del tipo texto test generation le pasamos el modelo en open bin y le pasamos el tokenizer el nativo digamos y como veis aquí eh le pasamos el texto hemos pasado para allá y el el texto de input es esto y como veis aquí ya nos ha eh generado un texto corregido o por lo menos bastante gramaticalmente más correcto que el que el que que yo había escrito originalmente bien la eh grammatically error correction pipeline no va a ser más que una combinación de estos dos modelos por un lado vamos a dividir las sentencias usando los puntos y los retornos de carro y cada una de esas sentencias primero lo que comprobaremos será que el crearemos unos baches eh con las sentencias una vez que hayamos hecho el split y luego eh pasaremos el el o sea bueno invocamos el correct text el método correct text que como veis tiene el checker y el corrector luego el separador que se va a utilizar por defecto se va a ser el espacio aunque el exactamente va a ser el espacio aunque como veréis aquí en el cuando llamamos a la a la función split text él va a utilizar para separar el texto va a utilizar los puntos y en todo caso todo lo que no sea texto y que o sea todo lo que no sea de la a la z más todo lo que bueno en principio que haya tiene que haber una combinación con un punto en el medio si hay una combinación con un punto o sea se separa por un punto entonces lo considera una sentencia y ahí hace un split esto lo podemos mejorar un poco porque bueno podríamos bueno podríamos considerar lo mejor que los puntos y coma también son un 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 separador digamos válido para para crear una sentencia pero bueno de momento por simplicidad lo vamos a dejar con los puntos solos entonces el corrector de texto lo que va a hacer es una vez que has hecho el split lo que hacemos es iterar a través de cada una de las sentencias que se ha generado primero llamamos al checker y si el checker nos dice que está incorrecta o que el score o sea o que nos da label 1 label 1 significa que el texto es incorrecto y o si el perdón si el resultado es distinto de 0 que o sea distinto de label 1 que es label 0 o si el el me he liado si el label es igual a 1 y nos dice que y el score es mayor de 0,9 entonces dependiendo de si alguna de esas dos condicionales se cumple lo que hacemos es mandarlo al corrector y nos genera una sentencia correcta o más correcta o como el modelo interpreta que está mejor o gramaticalmente mejor escrita de la que has mandado si no si el detector si no se cumple ninguna de esas dos condiciones pues el texto después de el mismo texto que le hemos pasado al al checker se lo ponemos a la a la lista de sentencias corregidas entonces aquí le pasamos un texto que tiene varios defectos aquí tenéis un problema y aquí tenéis otro aquí tenéis otro también continue signs vale entonces pasamos el texto a correct default vamos a volverlo a pasar y lo imprimimos veréis que podríamos hacer un print en todo caso de las sentencias si queréis lo podemos poner aquí para que veáis que como ha como ha dividido el texto creo que lo tengo ahí lo tenéis veis entonces most of the course vamos a ver se va antes con test off exactly aquí también había un error y bueno yo creo que ahora lo vamos a volver a ejecutar y irá bastante más rápido porque es que estaba el 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 boot y vamos a poner aquí un print para saber cuál era el 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 split que nos está haciendo solo por testear es ahí tenéis una frase bueno en principio parece que solo solo a ha dividido todo en una sola frase pues os digo este esto es bastante flojo hay que pensar un poco mejor cómo hacer el split este porque me parece bastante flojo veis aquí que le estoy exigiendo que tenga un espacio y aquí en este caso pues no existe ese espacio el punto las dos las dos frases están seguidas de como veis aquí ya en la corrección ha introducido el espacio con lo cual la corrección es bastante bastante interesante está bastante bien hecha bien la cuantización como explica bueno el propio procedimiento está extraído de la propia documentación de OpenVINO como veis la cuantización la se va a hacer solo del componente de de corrección porque el componente de de chequeo es bastante sencillo y no nos interesa hacer ahí cuantización la cuantización donde se está perdiendo tiempo es en la corrección que es el es el modelo más grande el modelo el otro modelo como vais a ver mira este modelo cuantizado veis que tiene prácticamente en total 1,8 1,6 1,3 son en total 2,9 3,9 4,7 gigabits de modelo por cierto veis que estoy trabajando en la cpu con este modelo que tiene 4,9 gigabits en mi cpc ya no cabría yo no sé las vuestras pero el el checker es sencillamente 475 megabits fijaros que digo simplemente 475 megabits pero bueno en comparación con el otro es la décima parte de en comparación con el con el corrector entonces en total tenemos prácticamente 4 gigabits y medio de modelo para corregir el lenguaje y ya fijáis bueno pues esto ha podido podemos calcular el tiempo de que nos nos tarda vamos a imprimirlo vamos a hacer aquí time 1 igual a date time y aquí le vamos a poner time in 2 y luego e print in seconds vamos a hacer aquí seconds es igual a esto nos da un time delta y lo pasamos a seconds y si no me equivoco esto nos dará el tiempo en seconds que tarda el modelo vale entonces vais a ver en total 12 segundos bueno aceptable más o menos veremos luego lo que nos tarda con el modelo cuantizado ahí echas unas pruebas más abajo entonces aquí lo que hacemos pues como como bien sabéis para hacer una cuantización necesitamos necesitamos un dataset que nos lo bajamos del que nos lo importamos del útiles si efectivamente como veis aquí tenemos una función que nos la esto viene no lo lo ha diseñado openvino tenemos un método que esencialmente lo que está haciendo pues es generar el generar el el modelo cuantizado el modelo cuantizado está llamando aquí la función cuantice la función cuantice si no lo que nos hace es si no existe el pad lo crea y si existe el pad lo crea si no lo existe lo que hace es llamar a este otro método que nos está llamando como bien sabéis para hacer una cuantización necesitamos un dataset de calibración se recomienda tener unos 300 ejemplos para calibrar correctamente el modelo y en este caso van a tomar por defecto 10 si no me equivoco en la llamada estamos también tomando calibration data size exactamente que es exactamente esta variable que tenemos aquí entonces lo que hacemos cargamos el dataset tomamos el split de validación como veis está cogiendo el JLFE y nada y nos creamos una una pipeline para o sea llamamos a este otro método para crear el el dataset final una vez que hemos creado el el data loader perdonar entonces ahí tenemos el calibration data creamos el decoder creamos el y aquí con el nncf cuantizamos el modelo le pasamos el el modelo el calibration dataset el subside site que es en este caso 10 que es lo que mide el dataset lo dicho para cuantizarlo correctamente unos 300 ejemplos esto por por rapidez se ha hecho así advance y luego una serie de parámetros para digamos adaptados a este a este tipo de modelo no entonces una vez esto luego nos devuelve el modelo cuantizado y lo y de hecho lo salva también en un en el directorio que por defecto crea en este con este parámetro en la llamada como veis le estamos pasando un pad y en llamamos a la función y nos devuelve el modelo cuantizado el modelo cuantizado tarda bueno como veis aquí unos 3 minutos en total son sólo 10 lo dicho podríamos hacer del tomar más ejemplos y tardarían bueno pues tardaría un poquito más y una vez que hemos hecho la cuantización pues hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho antes pero en el correct text mandamos el texto el mismo texto aquí le mandamos el checker que es el mismo que hemos utilizado anterior y aquí la pipeline con el modelo cuantizado a 8 bits entonces ahora vamos a hacer esto nos lo copiamos enterito y lo vamos a poner aquí por ejemplo entonces esta parte me la llevo aquí esta parte la elimino perdón y esta parte la coloco la un poquito hacia dentro y ya lo tenemos entonces aquí vais a ver va a tardar prácticamente lo mismo los modelos una vez cuantizados no es que bueno incluso ha tardado más 25 segundos vamos a volverlo a ejecutar vamos a volverlo a ejecutar vamos a ver si por lo menos bien aquí nos ha corregido el espacio y aquí bueno nos ha modificado esto está esto está incorrecto esto está incorrecto bien curioso en todo en todo caso vamos a aquí se hace una comprobación comprobación del tamaño del modelo como veis en el tamaño del modelo en FP32 en este caso es 1,65 gigas y pasa a tener 416 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 y aquí y aquí hacemos una comprobación del rendimiento en inferencia ¿cuánto tarda en hacerlo en 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 Flatting Point32 y cuánto tarda en hacerlo en con el con el modelo en 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 Integer 8 vamos a voy a parar un segundo hasta que termine y una vez que termine veamos los los resultados finales bien esto ya ha terminado y como veis se ha hecho una ha hecho una prueba sobre 50 ejemplos del propio dataset que hemos cargado antes el el dataset de JF el JF LEC el que os habla aquí en la en este paper ups esto es lo que se hizo ayer y como veis en el modelo con Flatting Point32 nos da una cura una cura así y un tiempo y da mejor acura así en el en el propio en el modelo cuantizado pero tarda un poco más y bueno aquí nos hace unas unas estadísticas que por lo que veo bueno pues tampoco es que haya ni ni una ventaja adicional en usar el el modelo cuantizado con el con respecto al modelo en Flatting Point32 con lo que aquí el hacer la cuantización pues no es no es un en principio no es algo que nos haga nos dé una ventaja una ventaja adicional en ninguno de los casos una una cosa que no que es interesante con este con este modelo es como nos subimos al final exactamente esto está en estos diffusion pipeline perdonad cuantized with pass si este es lo que nos ha producido la cuantización y luego tenemos el si es únicamente la cuantized with pass las otras las ha metido en este propio en este propio dataset bien muy bien pues en principio eso es todo como veis es un tema bastante interesante también aquí todo lo que vemos es muy interesante el 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 comprimir los modelos el cuantizar los modelos y el poderlos llevarlos a la a la a la CPU nos da mucho mucho juego como veis el si echáis un vistazo al al modelo T5 este es el el modelo largo esto es un modelo ya bastante bastante potente en tamaño entonces este modelo para para correrlo en una GPU pues ya necesitas la doméstica pues seguramente no vas a poder no vas a poderlo cargar en en flat in point 32 y si y si y si y si lo cargas en un en un en una T4 bueno lo vas a poder pues vas a poder hacer inferencias sin ningún problema pero ya tienes que tener acceso a una T4 con lo cual eh el tema pues ya ya se digamos que se dispara un poco en el tema de precios ¿no? aquí con este con esta cuantización y con el o con la simple transformación a al formato IR pues ya nos permite correr el el propio modelo en una en la CPU y bueno el tiempo eh bueno no no voy a decir que que es para estar contento pero eh a fin de cuentas aceptable ¿no? habría que probar con un texto más largo y ver que cuán eh eh feasible al final se me olvidan las palabras en español eh si esto es posible hacerlo en en un entorno productivo eh la la primera impresión que tengo es que no el modelo funciona y la verdad que tiene buena calidad esta pipeline da tiene tiene buena calidad en lo que podríamos decir en lo que es la corrección gramatical pero eh no de momento al menos en mi en mi máquina local el rendimiento no es que sea demasiado óptimo ¿no? para es cierto es que estamos utilizando dos dos eh modelos en cascada y cada y esto pues a lo mejor se podía optimizar hay otros eh otros modelos que que hacen las dos dos cosas eh a la vez una detectar que el que el la sentencia eh bueno está correcta y eh y si no está correcta la corrige o sea en principio solo utilizar un modelo ¿qué es lo que pasa con eso? aquí la la tarea más pesada en principio es ¿cómo se dice? la corrección del texto en sí entonces si si la lo primero si no lo particionamos correctamente como veis aquí solo ya nos ha creado una sola una única sentencia entonces hay que eh en esta pipeline habrá que hacer un poco de fine tuning en lo que es el el split del texto en en lo que se dicen eh propias sentencias ¿no? eh como os digo seguramente una cosa que podemos hacer directamente es ya simplemente dividirlo por puntos y bueno y al final el texto eh va a perder un poco de contexto es cierto pero eh yo creo o puntos o retornos de carro ¿por qué? porque bueno eh tal y como está ahora mismo eh estamos exigiendo que haya un punto y un espacio entonces este caso de aquí además el texto podríamos haberlo quizás vamos a pasarlo así un segundo bien después de darle un poco de vueltas a esto estoy viendo de que para para hacerlo creo que de de otra manera eh va a requerir un poco más de de refactoring porque tal y como lo tiene diseñado eh o nos nos lo ha pasado aquí OpenVino está haciendo aquí bueno la división que nos hace está correcta es 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 buena pero luego una vez que aquí nos ha hecho nos ha creado una nos hace una división por por sentencias si os fijáis aquí cuando 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 o sea lo que hace aquí es crear baches de dos o tres sentencias o sea una vez que lo hemos dividido por puntos luego itera por esas sentencias y si el bash temporal tiene un tamaño de dos o tres pues lo que lo que hace es crear un un batch con estos para si tuviéramos textos con muchísimas más más sentencias que es lo que hace con eso pues digamos crear baches para luego mandarlos a procesar pero que es lo que luego está haciendo luego toma todo un batch y lo y lo vuelve a juntar en una única frase en nuestro caso como solo tenemos un punto esto solo va a formar un batch y cuando entra aquí en este en este digamos en este for en esta iteración pues el batch de dos sentencias no lo vuelve a juntar en una y se la pasamos al checker bueno lo una solución es pasarle un texto bastante más largo con más puntos y entonces así veríamos cómo cómo funciona cómo funciona mejor pero en principio la lógica está bien diseñada lo que pasa que el texto aquí es muy pequeño para la prueba y en principio pues bueno así está dando un resultado que al final parece un poco no demasiado correcto pero bueno en fin el tema como os digo es bastante interesante aunque al principio como os digo también en una cpu al menos la doméstica de mi computadora no yo creo que no he obtenido el resultado que esperaba un poco un poco lento los modelos son grandes es cierto y aunque se han cuantizado pues el incluso con cuantización el resultado no es bueno no es para un sistema de producción habría que probar esto en en un digamos en un servidor dedicado porque aquí bueno estoy con con otras aplicaciones al mismo tiempo y entonces pues bueno la cpu en este caso es un recurso compartido para varias tareas tareas ofimáticas al tema de la grabación que estoy haciendo todo este tipo de cosas pues bueno tienen un impacto al final en el en el procesamiento o sea que el valor que estáis viendo ahí pues tiene su como se dice tiene su penalización con el resto de cosas que estoy haciendo a la vez que ejecutó el programa pero bueno en principio también de lo que se trataba era de ver un modelo nuevo un nuevo caso de usuario que es la corrección de texto con un LLM y con un transformer es un es una es un tema bastante interesante que tiene muchísimas aplicaciones como bien sabéis y que bueno pues es una introducción hemos visto como ejecutar esto en un ordenador doméstico pues aquí luego hay espacio para mejorar por supuesto pero bueno la base ya está ya está hecha y bueno eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido y todas esas cosas y como os digo siempre si os ha gustado y os ha servido para algo para vuestro trabajo para vuestro entrenamiento o solo por curiosidad pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y hacer comentarios y todo este tipo de cosas para ayudarme a crecer en el canal venga un saludo estar conectados y hasta pronto